La gimnasia artística es un deporte en el que se practican una serie de ejercicios gimnásticos sobre diversos aparatos. Estuvimos con el profesor de gimnasia artística de la Escuela Municipal de Deportes, Sebastián Sosa, que nos brinda detalles sobre las posiciones, elementos y saltos de la gimnasia. Yo siempre digo a las mamás y a todos que se quieran acercar, cuando más chiquititas empiezas mejor. Claro. ¿Sí? Empiezan. Tengo nenas, hay nenas. Te doy el ejemplo acá, por ejemplo, Alma y Pablo, es una nena que empezó muy chiquitita. ¿Sí? Muy chiquitita. Son nenas que empiezan 3, 4 años, ya es lo ideal para empezar en la gimnasia artística. Tiene muchos elementos, son elementos, las chicas lo hacen tan fácil, pero son complicados, son elementos que son difíciles. Tiene mucho de gimnasia, de posiciones, de superarse a sí mismo como de artístico. Porque tiene muchos pasos de danza también. Donde yo tuve que especializarme también en lo que es esto. Un piquín más puesto. Para poder aportar y enseñar a las chicas posiciones de danza, posiciones de cuarta, segunda, quinta, donde va incluido en las series, en lo que es la serie de gimnasia artística. Además de los elementos gimnásticos que tiene y los saltos propios de la gimnasia. Es una actividad muy completa donde trabaja todo el cuerpo, donde estás constantemente trabajando todo el cuerpo, donde enseña a la chica a no solo a autosuperarse, si bien es un trabajo muy individual en cuanto a la gimnasia porque en ese momento está ahí solita, con la jueza que evalúa su serie que ha preparado con todos los elementos. Algunas tienen coreografía, elementos coreográficos, otras no. Los elementos básicos de la gimnasia artística son, empieza con salto y suelo. Suelo sería, se hace en el tumbling o en una pedana que es de 12 por 12. La pedana es cara, o sea que hay muchos lugares que tienen pedana. Sería el Club Lanús, el Club Quilmes de Maratlatas que tienen pedana. Pero nosotros lo hacemos en tumbling, o tumblingera. Y el salto donde se empieza a saltar sobre colchones y después en los niveles mucho más altos se salta sobre lengua. O potro, el antiguo potro del salto, pero ahora es una lengua. Pero además, ellas tienen dos aparatos más, inclusivamente la C3, que es la paralela simétrica, que son dos barras, que es una más alta y otra más baja, y la viga de equilibrio. Son cuatro aparatos en la gimnasia artística. Después lo que vamos a decir, lo que es la cinta, las clavas, los aros y la pelota, eso es gimnasia rítmica, que son primas. En los Juegos Olímpicos están las dos modalidades de la gimnasia, que también empezó a crecer en Argentina, no tenía tanto auge, pero ha crecido bastante la gimnasia rítmica. La gimnasia artística ya viene de antes, la gimnasia artística tiene más historia. Y yo como te decía justo, esto del tema de que la nena está compitiendo, pero si ves que es un trabajo en equipo, porque entre ellas se ayudan el respetarse el turno o corregirse, o sea, si bien nosotros hacemos las correcciones, después hay detalles técnicos muy específicos, que son específicos por el tema de la puntuación. O sea, cada elemento que hacen tiene una puntuación específica y un descuento. Es un jurado... ¿Exigente? Es exigente, sí, es muy exigente. En este nivel ya las juezas es muy exigente. Y tengamos en cuenta también que muchas de las entrenadoras de otros lugares son juezas también. Nosotros no tenemos jueza. Cuando hay muchas chicas entusiasmadas, o sea, las juezas deberían ser o profes, tienen que ser mujer, o gimnastas. ¿A mujer? Sí, no puede ser varón. O sea, yo puedo ser juez, puedo hacer el curso de juez, pero para varones. No puedo ser juez de mujeres. Puedo ser entrenador, pero no juez.